El cacao ha sido un grano muy valioso desde tiempos precolombinos, en la actualidad su calidad es altamente cotizada internacionalmente y El Salvador ha iniciado a destacar en este rubro con el cacao de morazán que ya se exporta en Europa. Precisamente este viernes se conmemora el día del cacao y los productores del caserío El Tablón de Ocicala serán los anfitriones del festival Cacao y Chocolate. Como productores de cacao nos sentimos muy contentos porque a nivel de zona oriental la actividad se va a desarrollar acá en este lugar en El Tablón de Ocicala, entonces mañana vamos a estar demostrando los productos que tenemos derivados del cacao como tablillas, barras, bombones, atol, fresco de cacao y vamos a estar haciendo algunas prácticas. Va a ser una mañana muy dinámica donde esperamos que asistan y conozcan de este producto que es el cacao. El grano que es producido y procesado en la comunidad es criollo, uno de los atributos que lo hacen destacar internacionalmente y por el que Elmer se mostró satisfecho y privilegiado de contar con tan buen producto. Ahorita ya tenemos este grano que ha salido del país, ya enviamos a otros países, entonces por eso han tomado a bien como la organización de Alianza Cacao y Acugolfo que está en la zona de oriente, realizar la actividad acá en El Cacerillo, El Tablón. Va a ser de 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, van a ser 3 horas donde vamos a estar desarrollando varias actividades. En el Festival del Cacao podrá degustar diferentes productos y aprender de todo el proceso para elaborarlos. La invitación es para los amantes del chocolate y las familias morazánicas. Sí, aquí pueden venir y conocer los tipos de cacao que tenemos, lo que estamos ofreciendo nosotros como productores de este grano de cacao, entonces ahí usted puede degustar todos los derivados que tenemos de este grano. ¿Y en este clima? Sí, aquí es un clima muy agradable, estamos ubicados en la cancha del Tablón, aquí pueden ver, es bastante fresco y venga y disfrute con su familia. Acompaña a los productores de cacao del Cacerillo, El Tablón y otras zonas de morazán este viernes en el Festival del Cacao y deguste uno de los mejores chocolates del mundo. Informo, para Noticiero Telemas, Saúl Amaya.